¡Aquí comienza! ¡Impacto! El magazine de la familia y el transporte ¡Impacto! Donde usted es el protagonista Gracias al señor Dios Todopoderoso Un poco tarde, pero estamos aquí 9 de la noche, 12 minutos Saludo a Motero 2 al pecho y uno arriba Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Samantha Gudelo está en el control máster de emisión En la parte técnica nos acompaña Julián Pacheco Daniel Felipe Alvarado en la locución Y Alejandro Porras en las redes sociales Con José Velázquez en la dirección Les decimos buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares Trabajaban como ofreciendo sus servicios sexuales Especialmente en los alrededores del terminal antiguo de la ciudad de Uitama En Tuitama, Boyacá Así era como atracaban y traficaban esta banda de locas Que a los viejitos cucarrones les quitaban lo que llevaran encima Y a los viciosos que fueran a comprarle también los atracaban En Medellín, perdón, en Bucaramanga Cuchillos se enfrentaron desechables Más abajo del Parque Centenario en la calle 28 con carrera 17 Por el control territorial del tráfico de drogas Samanta, nuestro tráfico Él me va a derrechar con el brazo, lo levanto ya que aplomo ¿Qué? ¿Qué se me quieto? ¿Qué se me quieto, pirozo? No corre más que una bala Corre más que una bala Corre más que una bala En Medellín, dos y a las... ¡Eh! 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 Cada uno con un revólver atracaron un supermercado en la Loma de Bernal Y se llevaron el producido del día Un vecino disparó y uno de los ratas cayó herido Estamos en la sede de Club Jarlista Fariseos Con Orlando Prieto, más conocido como Pata Brava Pata Brava, le entré en... Julio Orlando Prieto, el ícono del motociclismo de los Jarlistas de Santander, más conocido como Pata Brava Entregó su alma al señor Luego de que sufriera una enfermedad cardiovascular Mañana serán las honras fúnebres En donde se esperan que Jarlistas De la costa atlántica, del interior del país, del centro Y de la zona de frontera Con lo mismo que de Barranca Bermeca Vengan a darle el último adiós A este amigo que todos queríamos Barranquilla Cuando estaban abusando de una yegua O iniciando su vida sexual Estos ñeritos fueron grabados por una vecina Que los hizo salir corriendo de la casa donde tenía el animalito Corrieron hasta con la yegua En Bucaramanga, esta ñera Y este rata se va a la moteliar Pero no solo la intención es moteliar Sino robar Porque a la habitación que les asignan Sacan en una sábana envuelto Un televisor plasma Y se lo llevaron las par de ratas miserables En Cartaquena Una familia grababa desde su carro Un conductor de una camioneta Que al parecer borracho y a alta velocidad Adelantaba carros Hasta que le quedó grande una curva Y se estrelló contra un poste Que partió en cuatro pedazos Que no se escucha bien Nos están diciendo los televidentes En Bucaramanga En Bucaramanga Esta ñera Junto con su compinche En pleno parque de los leones Fueron sorprendidas por un vecino Nada menos y nada más que En los otros videos Como armaban los barretos Y se pegaron tremenda traba Y no contentas con eso Lo volvieron a armar Y se volvieron a trabar Burras completas En Bogotá Este rata extranjero Fue capturado por la propia comunidad Que no pudo darle paloterapia Después de que otro paisano O con otro paisano De su mismo país Se robaron Un furgón Con dos armas de fuego Pero Uno de ellos fue capturado Y el otro Por la misma comunidad Y el otro rata Si logró evadirse En Bucaramanga Capturado este rata Por parte de la policía nacional Que mató A Armando Venecer Ropero El pasado 25 de julio Del 2015 En el barrio José María Córdoba Se observa delincuentes Que llegan a la tienda Robledo Armados con Al parecer arma de fuego Revolver Pabonado Intimidan A nuestra cajera Y proceden a hurtarse Lo En Medellín Tres ratas En dos motos Atracaron Un justo y bueno En Robledo En la carrera 86 con 64 Cerca al parque Robledo Donde ingresaron Con un arma de fuego Y se llevaron Todo lo que tenían Producido del día En dos motos Entonces papi Si en serio Si necesito por algo Papi En Florida Blanca Como la ven Piratas del vecino país Junto con los piratas De otros de Colombia Amenazan con quemar Los carros De otros piratas Que suben a prestar servicio O de transporte ilegal Como ellos En el barrio La Cumbre La Policía Nacional En el departamento De Boyacá En un trabajo Investigativo Adalantado Durante varios meses En coordinación Con la Fiscalía Seccional En Chiquinquira Departamento De Boyacá Así traficaban Toda en el que ya ellos Llaman Gravity Se murió Cuando se reventó La cabeza Contra el andén Y la bicicleta Que bajaban Porque le quedó Grande la curva Frente a los tanques De Bavaria En Arauca En Arauca Porque le entregaron Información a la policía Para capturarla Dilia Elizabeth Achagua Maldonado Alias Alejandra Metió celulares Con los guerrilleros Que la custodiaban O que eran sus Subalternos Metió celulares Que escondieran Diferentes partes Junto con otro Arraten Fueron los que Mandaron matar A cinco personas Y así es Como el presidente Iván Duque Márquez Ofrece recompensa Esta labor Que nos acaba De comunicar El fiscal general Con todo el equipo Del CTI Soy Aura María Cruz Rueda De la vereda Rayanes Municipio Mogotes En Mogotes Departamento De Santander Niños Abuelos Mujeres Y todos los campesinos Se arriesgan Su vida Por pasar Sobre la quebrada Arrayanes Debido a que El puente Que construyeron Es un puente Que ellos mismos Gestionaron Con unas guayas Pero que a pesar De que le han pedido A los gobernadores De Santander A este gobernador Y al actual alcalde De Mogotes A Don Higinio No ha querido Construirle Y así arriesgan La vida Se imagina Donde caiga Una persona A esas aguas Caudalosas Y llenas De enormes piedras No queda vivo Ni para el cuento Vamos a comenzar Con el desarrollo De las principales noticias Pero les recomiendo Por favor Que si usted nos ve Por el canal 930 De Claro Canal 114 De Tigo UNE A nivel nacional Y también En cualquier parte De Colombia Con Claro Lo mismo Que si nos ven Por el canal 39 De UNE Canal 73 De Cable Éxito Para los que no tienen Antena O perdón Sistema de televisión Por la antena De techo Por la antena TTT Nos pueden sintonizar A través del canal 29 Que por favor Entren a la página De Impacto José Velázquez Pereira Entren Le dan al logo Ahí donde está Me gusta Tocan Que se ponga azul Luego baja Buscan el video En vivo Y enseguida Comparten En todos los grupos En los que usted Puede hacer ¿Cómo se llama? Socio ¿No? Miembro Para que nos ayude Y este noticiero Siga creciendo Saludos a Javier Rueda Que sigue compartiendo La bella Patricia Peña Sánchez A Marce Suárez También saludamos A Bueno Estas personas Están compartiendo Muy fuerte Gracias Marce Suárez Patricia Peña Sánchez Y por supuesto También la bella Yamile Serrano Que sigue compartiendo fuerte Y Marce Suárez Que están ahí En una guerra buenísima Entre ellas Pero guerra de compartir Porque son amigas Del proyecto Político Que ellas quieren Emprender Vamos con las noticias La primera noticia Del día Y es hoy En Duitama Boyacá A esos viejitos Cucarrones Que les da por enamorar Muchachas bonitas Y muchachas con antena Resulta que Las viejas fiestas Con antena Los atracaban Y a otros Que también iban a vender A comprarles vicio También los atracaban Señor comandante De la policía De Duitama Del departamento De Boyacá ¿Cómo fue que Capturaron a estas ratas? Todas estas niñas La policía En el departamento Boyacá En un trabajo Articulado Con la fiscalía Seccional Permite Informar La desarticulación De una banda Integrada Por cinco personas Que trabajaban Como Ofreciendo Sus servicios Sexuales Especialmente En los alrededores Del terminal Antiguo De la ciudad Duitama Estas cinco personas Hacían parte De una banda Delincuencial Que se aprovechaban De las personas Que llegaban A buscar Servicios Sexuales Y de esta manera Hurtarles Sus pertenencias Luego de varias denuncias Que habían colocado Víctimas De estos delincuentes Se logró Establecer La identidad De los mismos Y obviamente Establecer La forma Como venían Cometiendo Estos hechos Delincuenciales Para que la fiscalía Y El juez de conocimiento Emitieran las órdenes De captura Por los delitos De hurto Contra estas cinco personas Y fueran presentados Ante el juez Control de garantías Quien les determinó Como medida intramural Por los hechos Por los cuales Están vinculados Penalmente Seguimos Apoyando Esos trabajos Investigativos Y de igual manera Verificando Las denuncias Que han sido Formuladas Por los ciudadanos Para determinar Si existen Otras Víctimas más Que puedan estar Asociadas Con este grupo Delincuencial Y que posiblemente Hayan sido también Objeto De la comisión De estos hechos Punibles Principalmente Somos uno Somos todos Y somos más Los buenos somos más Señor coronel Germán Agremillo Wilches Comandante Del departamento De policía Del departamento Boyacá Amigo nuestro También Vamos con noticias Seguimos En Bucaramanga Por el control Del tráfico De drogas En la zona centro Exactamente En la carrera 17 Con calle 28 Los ratas Se enfrentaron A cuchillo Muy bien Por la policía Que está haciendo Un trabajo Espectacular Para luego dar Con la captura De estos ratas Escuchemos ahí Por el punto Tremendo Tremendo Tremendos Tremendas Tremendos Digo yo Desechables Porque piensan Que la vida Es prestada Y que ellos Pueden pelear Pero ya Próximamente Vamos a entregar Unos resultados Buenísimos Contra todas Estas bandas De ratas Que trafican Con droga En el centro Especialmente En el sector Del parque Centenario Vamos con noticias Noticias que son En Medellín Dos ratas Que cada uno Con un revólver Entraron A este supermercado En el sector De Robledo Y los atracaron Perdón Eso es en el sector De la Loma De Bernal Escuchemos aquí Como llegan Los dos ratas Que venían Dos motos Otro de los ratas Se quedó afuera Mientras estos dos ratas Estaban atracando Y aquí se ve Como en Como les decía Atracaron un supermercado La Loma De Bernal Y se llevaron Lo producido del día Aquí escuchemos Como les hablan A los A las víctimas ¡Eh! 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 Les habla Alessalberto García Para recomendarles La caja Gotas que curan Que contiene El circuler Para la mala circulación Con este dolor Y trinicenios altos Hemoglobina Para aumentar Sus defensas Es un gran Multivitamínico Y también tenemos El salzaparrilla Para su infección Urinaria Afecciones de la vejiga Y la póstata Y este producto Para problemas de artrosis Y cinco goteros Para su enfermedad Más importante Que usted tenga Antes Costaba Doscientos sesenta Y ahora Aquí eran los por solo Ciento treinta mil pesos Y como si fuera poco En domicilio Es totalmente gratis Llame A gotas que curan Porque en gotas que curan Usted encuentra la salud Llame ya Al seis treinta y cinco Seis siete Seis ocho Antes valía doscientos sesenta mil Ahora solamente vale Ciento treinta mil Porque este señor El doctor Alex Alberto García De gotas que curan Entiende que la gente Está con dificultades Financieras Y económicas De ingresos En esta pandemia Pero el doctor Quiere que se curen Quiere Quiere por lo menos Salvarlos De una muerte segura En caso de que se les complique Un contagio por coronavirus Y por eso El doctor Alex Alberto García La mitad de precio Las gotas que curan Para que usted se cure Vamos con noticias Nueve veintiocho minutos Y mi pollo En el Boulevard Bolívar Con carrera veintitrés Usted encuentra el pollo asado Pollo de la broste Las bandejas Con pollo Con carne Con mojarra frita Con pechuga Con arroz Con pollo Todo en mi pollo Y además las hamburguesas Se me olvidó pedirlas hoy Que quería comer Diecisiete mil novecientos noventa y nueve Dos hamburguesas Además un pollo de la broste Veinte mil novecientos noventa y nueve Todo lo delicioso En mi pollo Boulevard Vamos con noticias Nueve veintiocho minutos Discúlpenme que como les digo Como les dije al comienzo Perdón Hoy empezamos un poco tarde Pero teníamos algunas dificultades Para llegar hasta aquí Y gracias a Dios Llegamos a tiempo Para empezar Bueno a tiempo digo yo Pero eso es para quedar bien Vamos con noticias Otra noticia es en la ciudad de Bucaramanga Uno de los íconos del jarlismo Ha muerto Nuestro amigo Orlando Prieto Más conocido como Pata Brava Quien en vida se destacó Por ser el primer santandereano Que corrió una válida de motocross En una pesada y gran moto Harley Devinson Acababa las motos Pata Brava Pata Brava conformó Junto con otros amigos Del señor Cobos Que también está descansando En la paz del señor Conformó el famoso grupo de jarlistas Los fariseos Y Pata Brava Además Participaba en los eventos nacionales De moto Harley Devinson Y alto cilindraje En diferentes ciudades Hasta donde viajábamos Por eso Nuestro presidente De Harley Devinson Colombia Le dio esta placa A mi amigo Orlando Prieto Hará que como reconocimiento A toda una vida En el jarlismo Así se expresó nuestro amigo Quien está siendo velado En la funeraria San Pedro Y mañana será el sepelio A las dos de la tarde Vamos a estar reunidos Todos los grupos de jarlistas Que vienen de diferentes ciudades De Colombia Vienen jarlistas de Medellín De Barranquilla De Santa Marta De Cartagena Que inclusive Algunos ya se vinieron Desde esta tarde Y para piensan Llegar mañana aquí Otros que vienen De Pereira De Manizales De Armenia De Cali De Cartago Valle del Cauca También los que vienen De Sogamoso Boyacay De Bogotá A propósito Orlando Prieto Era reconocido también Por mi amigo Jorge Noreña Nene De Cafeteros Biker Quien ya viene Con una delegación De Pereira Y del eje cafetero De Manizales Con los legionarios Y los cafeteros Mi amigo Ramón Ramoncito Viene desde la ciudad De Bogotá Coordinando también Con los grupos De jarlistas Otro que viene Coordinando con los grupos De jarlistas De la costa atlántica Es Nevardo Díaz De la ciudad De Barranquilla Robinson Suárez De Lama De la ciudad De Cartagena También vienen Los amigos De la ciudad De Medellín Encabezados por el presidente De Harley Davidson Medellín William Bolívar Iván Montoya Que es el presidente Del hub De Harley Davidson Ramón Tamayo Ya lo dijimos De Bogotá El doctor Carlos Sierra El urólogo Que es del club De jarlistas De la ciudad De Tunja Lo mismo Que los amigos De Barranca Bermeja Y van a venir También los amigos De la ciudad De Cúcuta Los hermanos Torres Y todos los amigos De los regionarios De Ocaña Que también van a participar En esta sonra funerosa Esta fue una de las entrevistas Que en vida Le hicimos A Orlando Prieto Después de que William Bolívar De Harley Davidson Le mandó ese reconocimiento Desde la ciudad De Medellín Estamos en la sede Club Jarlista Fariseos Con Orlando Prieto Más conocido Como Patabrava Patabrava William Bolívar Le envía Este reconocimiento De la ciudad De Medellín Ya que Patabrava No pudo ir Orlando Prieto Patabrava Que por toda una Y dedicada A la Harley Davidson Patabrava Que quiere decirle A los moteros Colombianos A William Bolívar Bueno A William Bolívar Que muchas gracias Que es un detalle Que muy poco Lo tienen con personas Importantes En el departamento De Santander Y de Colombia Más cuando se trata Del organismo Harley Davidson A José Velazquez Gracias por estar Con nosotros De nuevo Participando bien Con todos Y pasándolo Como se dice Con el grupo Jarlista Extraordinariamente bien José Saludo para todos Los motociclistas De Colombia Los jarlistas Que son mis amigos Los motociclistas Corrientes Porque no tengan Harley Que no sean motociclistas No sean jarlistas Somos todos motociclistas De todo corazón Un abrazo Bien grande Para todos Mis hermanos Motociclistas Y lo mismo Para Erwin Hoyos Que es un gran colaborador Que hicimos ahorita La Ero de Geridos En Caramanca Mi amigo Orlando Prieto Patagraven Ha super reconocido Escuchemos Escuchemos Esa partecita Ahí que lo corté Discúlpeme A Bolívar Nuestro amigo Que estaremos Presente allá Ahora En el homenaje Que tienen Para rendirle A los soldados Caídos También En Medellín La revisión técnico-mecánica Confiable Hágala en Revitere La revisión técnico-mecánica Para los carros nuevos Es después de seis años De la matrícula inicial Lo mismo La revisión técnico-mecánica Para Los Las motos Y los vehículos De servicio público Es Después de dos años De matrícula Por eso Llame al 318 353 99 66 O 676 0022 Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad De donde Samantha Que me perdí Esto es en la ciudad De Barranquilla Noticias que En Barranquilla Tremendo La costumbre Que ustedes Han escuchado De los mamaburra Que le dicen A los costeños Que para iniciarse Como en la vida sexual Cuando son Púbers O adolescentes O pre-adolescentes Inician con una burra O con un Otro animal Tienen esa Costumbre tan horrible Que Dios los puede castigar Por eso Y los ha castigado Enormemente Y aquí una vecina Sorprendió A un grupo De esos peladitos Con una yegua Escuchemos Que sepan Que los grabé A todos A todos Los grabé Puercos Les voy a tirar A la policía Culicagaos Ni se escondan Que ya aquí Quedaron todos Degenerados Degenerados Tremendo Como corre Todos Soñeritos El campo De veraneo Los Gaby Ya abrió Sus puertas Desde el pasado Martes Por eso Si usted Quiere ir A descansar Este fin De semana O cualquiera De los próximos Fines de semana Utilice Las cabañas Las habitaciones El camping El pasadilla En el centro Campo de veraneo Los Gaby Donde hay cabañas A 500 metros A 5 cuadras Del mercado campesino De la mesa De los santos Reservas Y usted puede Ya si quiere Llamar o escribir Al 317-669-6467 O también Pueden llamar O escribir Al 315-611-6001 Y si quiere La comida deliciosa Puede también Comer En el restaurante Don Samuel Con mi amigo El Colorado Y la señora Evila O también Pueden comer En la mesa De los santos En el mercado Campesino En las arepas Nazaret Donde Laurita Y el señor Javier Campo de veraneo Los Gaby Un paraíso natural Muy cercano a usted Para que lo disfrute Con su familia En las reuniones sociales En las reuniones De la iglesia También Los tiene Campo de veraneo Los Gaby El doctor Gabriel Arenas Saludos Que está en la sintonía Vamos con más noticias Noticias que son En la ciudad de Bucaramanga No, perdón Sí, en Bucaramanga Esta ñera Y este rata Son dos ratas ¿Por qué digo ratas? Porque vea Salen robándose Un televisor Del motel O de la residencia En donde entraron Con ese Chevrolet Aveo Con ese Chevrolet Aveo Ya les voy a decir Las placas Para boletearlos Bastante bien Y que no se les vaya a perder Las placas De ese carro Son CWF926 Para que todos Los dueños De moteles De residencias Sepan quiénes Son los ratas Que no van a Ñongo Ñongo solamente Sino que también Van a robarse Lo que encuentren Los equipos De sonido Los televisores A robarse Lo que puedan Estos ratas Que van a moteliar La ñerita Esa que se ve ahí Que es tremenda ¿Cómo se llama? Pulidora ¿Cómo se llama eso? Bueno Como ustedes sepan Y el rata ese Que son los que se meten También a las habitaciones Las piden Esos sí pagan El servicio Pero Terminan robándose Todo Por esa razón Les advierten mucho Y que fueron grabados Con las cámaras Que compran En el centro comercial Bucacentro del tercer piso El centro En las seis cámaras Y el arma Donde los asesoran Y le hacen las cosas De manera correcta Vamos con noticias En Espuma Santander Tiene diferentes Qué bien Sedes En la puerta del sol En el punto de fábrica De kilómetro 2 De la vía al mar También Espuma Santander Está en San Alonso En la carrera 27 con 17 Espuma Santander También está ¿En dónde más? En la calle 36 con 24 Espuma Santander También está En el centro comercial En Cacique Espuma Santander Está en el centro comercial La Florida En el parqueadero De tercera etapa Y en la quinta También En el parqueadero Del éxito Lo mismo que en la ciudadela Real de Minas Ahí en la avenida Los Amanes Frente a Acrópolis Está Espuma Santander Y Florida Blanca La calle Octava 320 También en el centro comercial La Florida Vamos con noticias Noticias Cuando son las 9 de la noche 38 minutos Esta noticia Que les voy a mostrar A continuación Ocurre en la ciudad En la ciudad de Cartagena Una familia grababa Con su celular Al conductor De una camioneta Que iba como Turuleto Y la camioneta También iba Turuleta De lado a lado Y además Iba rebasando A alta velocidad Otros carros Y otras motos Cuando de pronto En una curva Llegó y tenga Partió el postre en 3 El señor Que no se va a manejar Está manejando mal Está de un lado Para otro No sé Como loquito Que sueño No sé Ya te lo dije Te lo dije Mi amor Te caíste ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esa situación? ¿Cómo vieron ahí? Ya te lo dije Tremendo Como la camioneta Terminó estrellada Porque el conductor Del carro A altísima velocidad Iba adelantando A todo el mundo Mejor dicho Se se creyó Montoya Y la curva Le quedó grande Y vea Parece que resultaron Varias personas heridas De los que iban allí Chipi Chape La casa del motociclista Contamos con una amplia Variedad en cascos Lujos y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 218 La Concordia No olviden que también En Santanderiana de Casco Chipi Chape Y Forplaz La casa del motociclista Le tienen el SOAT Seguro obligatorio De accidentes de tránsito El SOAT le permite a usted Que no lo vayan a sancionar O no le vayan a inmovilizar El vehículo Por esa razón Usted debe En Santanderiana de Casco Comprarlo a crédito Comprarlo a cuotas Diga que va de parte De impacto Para que a usted De una vez Le den el SOAT Electrónico Y también compre Las parrillas Las defensas Todo lo compre En Santanderiana de Casco Chipi Chape Y Forplaz La casa del motociclista Los impermeables Imagínese que usted Que anoche Empezó a llover Desde las Prácticamente 12, 11 y 30 De la noche Y si usted Está lloviendo Y usted no se pone Las pilas No se cubre bien Pues hombre A usted puede Llevar del bulto Por esa razón Es mejor Que compre Los impermeables En Santanderiana de Casco Chipi Chape Y Forplaz La casa del motociclista Saludos a todos Los que nos están viendo También a través De Televisión Ciudadana De Facebook De Televisión Ciudadana Que pueden vernos También allí Pueden darle me gusta A la página Y pueden compartirlo Desde allí Lo mismo las personas Que nos están viendo Desde la página Impacto José Velázquez Pereira Les agradecemos mucho Que compartan Y nos ayuden Para que más televidentes Sigan viendo Este noticiero Vamos con más noticias Noticias que son A las 9 de la noche 41 minutos Voy a decirles Esta noticia Que es en la ciudad De Bucaramanga En esta biwis Unas ñeritas Llegan casi todos los días Al parque de los leones Como llegan muchos hijos De papi y mami La biwis de placa nueva Una biwis Último modelo De placa JTD 79F Pues que paso Los sorprendieron A las ñeritas Miren lo que esta No esa es la parte final Ya pero ponganme Los otros videos Donde empiezan a armar Vea Ahí empieza a destapar El pucho de marihuana Mientras las otras Otras se chupa agua Y vea La vieja empieza a chupar Y enseguida Empieza también A sacar Para enrollar La marihuana Yo no se como llaman Esa cosa Si enrollar Es que llaman ellos Y aquí Como Enrolar Enrolar Bueno algo así Bueno enrollan pues Enrollan la marihuana Y por esa razón Ustedes se dan cuenta De que Las ñeritas Llegan como si nada Todos los días Es cantidad de gente Y luego miren Ahora pasenme El siguiente video Hay otro video Ese No hay otro más berraco O ese adelante Un poquitico Donde vea Con el cigarrillo En la mano Pero se lo Adelante los 5 segunditos Pero hay otro video Como ese Donde están que Sopla Y no cansadas Y no Perdón No satisfechas Siguieron soplando Es que el humo De la marihuana Es muy diferente Al humo del cigarrillo El humo del cigarrillo No es tan abundante Como es el humo De la marihuana Vea usted Es muy denso Exactamente Como sabe No Tira Ve bastante televisión No si 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 Vea Ahora pasen Adelante cuando pasa Cuando le pasa el cigarrillo A la otra vieja A la otra ñera Increíble No Todo lo que hacen Saludos a los que nos están Están viendo por el Facebook De Televisión Ciudadana A Olga Lucía Peñalosa Que dice que más volumen Ya estamos viendo volumen A Claudia Hernández A Clarita Sierra Álvarez Que nos está sintonizando Gracias Y a todos los que nos están viendo Y a todos los que nos están viendo Por el Facebook De Televisión Ciudadana Mil y mil bendiciones También aquí nos está sintonizando Quienes más Don Guillo Higuera Que hoy tuvimos el placer De conocernos Y saludarnos A Mauricio Suárez Suárez También al expiloto De motovelocidad De la Liga Santanderiana Albert Suárez Albert Martínez Perdón Albert y a su señora esposa Que están siempre en la sintonía A Luz Vargas A Marta Morales Ari Suárez Martínez A mi amigo Pablo Coronel Bueno Y a todas las personas Que están compartiendo Vamos a saludarlos Solamente a esas personas Que nos ayudan a compartir Todas las noches Como mi amigo Pablo Esparza ACAT Motor World Tienen las motos Royal Enfield La Himalayan Que es una moto todoterreno Para las arenas del desierto Para los barrizales Para los barrancos Para el terreno quebrado Esta espectacular motocicleta Que se llama la Royal Enfield En la carrera 27-33-26 En la ciudad de Bucaramanga Diga que va de parte de Impacto Para que demuestre la moto Que usted necesita Para trabajar Para correr O para lo que necesite Vamos con más noticias Gracias a las personas Que están compartiendo Como Pablo Esparza Luzvin Vera Rojas Carlos Alberto Sánchez Hernández Yamile Serrano Señora Bonita Que sigue compartiendo Mil gracias Pablito Esparza también Bueno Son muchas las personas Que comparten Por Dios Tenemos Ya más de mil personas Que han compartido Y eso que un rata Que administraba este canal Tiene una cantidad de gente Diz que Como es Reportando la página Y bloqueando el programa Y bloqueando el noticiero Pero vea Le digo de una vez Aquí gracias a Dios Dios nos multiplica Dios nos bendice Mientras usted sufre Y no duerme bien Todas las noches Y se va a morir De la manera más ¿Cómo se llama? Más sufrida Porque usted ya está sufriendo Por ser mala persona Lo dejó la mujer Los hijos lo desprecian Lo desprecian los trabajadores Y lo desprecian la gente Que a la que usted ha tumbado Que usted ha robado Pues vea Aquí Dios nos sigue echando Para adelante Vamos bien En la pandemia Somos bendecidos Y aquí lo interesante De impacto No son las redes sociales Dios nos bendice Teniendo cantidad de televidentes Pero por la televisión Por todos los sistemas Porque tenemos Un buen gerente Que sí es capaz Que tiene las pelotas Bien puestas Que se llama Jorge Torres Y que es muy superior A usted en todo Le pudo colocar El canal Televisión Ciudadana En el canal 930 De Claro A nivel nacional En el canal 114 De Tigo Uni A nivel nacional En los sistemas De televisión comunitaria Y seguimos creciendo Porque contamos con gente Muy profesional Muy capaz Como Margarita Sánchez Como Samanta Gudelo Como Julián Elías Pacheco Nómbreme las niñas Del noticiero Para Nicole Chacón Nicolecha La otra niña La de Girón ¿Cómo? Daniela Aguilar Y las presentadoras Juliet Juliet Solano Bueno y todas las personas Que aquí trabajan Gracias Mil bendiciones Armando Daza Gracias Por estar compartiendo También Y la bella Yamile Serrano Que se ha afiliado A muchos grupos Miembros de muchos grupos Para compartir impacto Vamos con noticias Que son en la ciudad De Bogotá Esta rata Que es extranjero Fue capturado Junto con otro rata Después capturaron A la otra rata Pero a esto Los capturaron La misma comunidad Y luego la policía Que llegó Y evitó Que le dieran lo suyo Cuando ya La comunidad Tenía listas Varillas Crucetas Tablones Tablas con puntilla Para darle a este rata Del vecino país Que llegan a hacer daño Se robaron un furgón Con un arma de fuego Atracaron al conductor Y el rata del revólver Se fue Pero a este Lo dejaron pagando Y al otro rata Lo capturaron Después con el revólver ¿Ya lo hubiera matado a todos? Listo Háganle Váganle Te hago De esa bellena Venezolano Y le atracaron Hace Si El burgón Ven, Váganle ¿Cómo sería? Váganle 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 no 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 venga no venezuela venga 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 si venga delipollo en bucaramanga los espera para que usted pueda disfrutar de un delicioso pollo a la brócero pollo asado cómprelo en delipollo donde usted disfruta de lo mejor que puede tener la comida típica santandereana que es uno de los también deliciosos que venden allí que es la mojarra frita y también la comida del pollo pollo asado al carbón pollo a la brócero por eso usted compre en delipollo y así usted podrá disfrutar de mejor pollo de bucaramanga y no solamente el pollo sino también compre las bandejas con pollo con carne con pollo asado con pollo a la brócero mejor dicho lo que usted quiera disfrutar hágalo en delipollo en delipollo para que disfrute siempre de lo mejor delipollo está en la calle 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia de campo hermoso y delipollo también usted encuentra en el 652 31 70 el domicilio gratis saludos para ari suárez que está compartiendo y para todos los amigos que van a hacer la revisión técnico mecánica en cda diagnostimotos en la calle 61 donde yo saco la revisión técnico mecánica cita 676 00 22 saludos al gran técnico de moto mi amigo jose ramírez y a erica en impormotos de la carrera novena con calle 34 especialistas en temas porque hay unos mecánicos que se la dan neva bravo de muy arreche pero son bravos para cobrar y para robar porque no hacen las cosas bien y tienen otros mecánicos que rectificar saludos a omitar escalante masaje comunitario para esta rata pablo coronel también un saludo para el profeta tres palacios en barranca bermeja que nos está sintonizando guillo higuera hombre de dios bien y dice pablo coronel que delipollo que pollo tan rico bien gracias por apoyarnos no marta mejía también nos está sintonizando armando daza la barbería royal queda en la calle 45 ahora queda 30 pasos más abajo de donde estaba barbería royal al lado del parqueadero por la urita campos le tiene la queratina queratina 3d para que a usted no tenga que mechonearse y arrancarse el cabello y tener un cabello siempre peinada siempre bonita siempre permanecer hermosa la urita campos los espera porque es la especialista en eso alejandro porras dice que se salvaron debido de la para los de rabia los ratas omitar escalante también armando que sigue compartiendo gracias el galucía hay mes leal chely murillo chely estaba perdido vital escalante que compartir a todos que saludos los comparto marce suárez la bella marce suárez y chirli mi niña linda que está en la sintonía lo mismo que dorillanet pino rodríguez eduardo rioja 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 amigazo claro que sí buenas noches eliezer becerra que también está compartiendo gracias a quien está ernesto antonio mendoza sí señor en todo el territorio nacional se ve muy bien gracias por este noticiero tbc con josé velázquez futuro alcalde bucaramanga dice rezo antonio mendoza a su esposa janet que también está en la sintonía también está yamile serrano que qué es lo que dice yamile serrano voy a leer el mensaje de la señora yamile serrano o la gente linda bucaramanga por favor apoyando nuestro futuro alcalde bucaramanga josé velázquez pereira los espera la nueva que la nueva generación no la nueva página despierta bucaramanga con josé velázquez pero vamos con noticias noticias que son en la ciudad de bucaramanga capturado este rata que mató a armando meneses el pasado meneses ropero el pasado 25 de julio del 2015 en el barrio josemaría córdoba señor general cómo fue esa captura y aquí en matos de serrata producto de los planes de registro y control efectuados en puntos estratégicos del área metropolitana la policía nacional logra la captura de un hombre de 25 años vinculado en un homicidio ocurrió en el norte de bucaramanga de acuerdo con la investigación se pudo establecer que esta persona fue uno de los responsables del homicidio con arma de fuego del señor armando meneses ropero en hechos ocurridos el día 25 de julio del 2015 en el asentamiento humano josemaría córdoba asimismo el capturado fue dejado a disposición del juzgado octavo penal del circuito con función de conocimiento de bucaramanga para cumplir con una condena por los delitos de homicidio agravado fabricación tráfico y porte de armas de fuego y municiones en lo corrido del año la policía metropolitana ha logrado la captura de 115 personas vinculadas a este delito con un esclarecimiento del 43 por ciento muy bien señor general luis ernesto garcía excelente trabajo que estás realizando a favor de la seguridad de los santandereanos en óptica o 20 20 los esperamos todos los días desde muy temprano para que usted tenga la mejor salud visual las gafas todo con el examen visual que le hace esta optometra especialista en optometría le valen sólo 40 mil pesos mantienen los precios porque mi amigo franklin y su señora esposa dianita son conscientes de que en plena pandemia la gente tiene dificultades financieras por eso los invita para que en óptica ojos 20 20 usted tenga la mejor atención al problema de salud visual que pueda tener o se prevenga y así evite también que se le sigan dañando sus ojitos haga sus reservas a esos números y la revisión técnico mecánica como les insisto que por favor evite salir si no tiene los papeles al día mire que a usted le pueden inmovilizar su moto su carro y los patios de tránsito están llenísimos de tránsito caramanga y de tránsito florida blanca de todas partes así de que usted evite tener salir con los documentos vencidos especialmente con la revisión técnico mecánica y la excusa no es que no tenga plata porque si no tiene plata de todas maneras allá se lo fían en donde en reviter revisión técnico mecánica llame o vaya y le fían el sod y la técnico mecánica desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde los sábados para que lo atiendan perfectamente un almuerzo delicioso fue lo que hoy comí un delicioso hígado asado espectacular con el almuerzo por eso pídele usted también a domicilio cualquiera de los 16 platos que tienen allí en restaurante mi viejo sazón de la carrera 22 49 05 que si usted quiere ir y que le sirvan a la mesa también los atienden con todos los protocolos de seguridad y con todo el aforo o sea con la capacidad hasta mitad que tiene puede ofrecer el restaurante mi viejo sazón si no pida la domicilio 6 85 15 88 o 3 15 4 32 6 9 4 4 vamos con noticias que son en la ciudad de medellín tres ratas en dos motos atracaron un justo y bueno en robledo del 86 con 64 y en el parque de cerca al parque de robledo mire aquí llegan y los ratas se posicionan la muchacha apenas recibe de una vez intentamos colocarle el botón a la perdón la mano al botón del timbre de emergencia lamentablemente el rata no le dio tiempo y la muchacha como que se atortoló y no supo colocarle nada de eso el rata arrancó lo que había en la caja se lo llevó con el otro rata que se quitó el casco y vea ahí está y arrancaron y el rata dijo bueno voy a llevarme aquí tomás que yo necesito y se robó por allá como que fue una botella de licor o algo parecido y salió corriendo como corren todas las ratas mientras otro rata lo esperaba con su moto afuera amigos soy germán rojas acabo de recibir la caja de la salud gotas que curan del doctor alex alberto garcía cinco tratamientos que curan las enfermedades más importantes limpian la sangre limpian el hígado limpian el color limpia los riñones importantísimo también para subir las defensas en esta época tan difícil y para la artritis para la artrosis para todo esto cinco tratamientos maravillosos antes doscientos sesenta mil pesos hoy día solamente ciento treinta mil con el envío absolutamente gratis absolutamente gratis gracias gotas que curan del doctor alex alberto garcía pida la caja de la salud que contienen cuatro super remedios que pueden mejorar su vida su organismo se toma dos cucharadas en la mañana y dos cucharadas en la tarde de cada uno de esos productos y también las los goteros de gotas que curan pero lo mejor es que vaya y llame al doctor alex alberto garcía que el domicilio es totalmente gratis olga lucía peñalosa lao morchis está en sintonía que felicitaciones y lilia triana leal que también nos está sintonizando y todos los amigos que van a comprar a santandereana de cascos en la carrera 18 con calle 48 donde además le hacen el tapizado de la motocicleta para que usted compre allá las llantas para cualquier marca y referencia de moto además le fían el sod le instalan las parrillas le venden los cascos los baúles lo que usted necesita guillo higuera moto águila en la carrera novena con calle 43 el taller de moto águila tengo que ir a visitar a ese amigo ese hombre de dios que es un buen técnico de motos también que conozco hace ratito y tiene una bendición wilson romero legarda fielina guerrero tolosa que bueno gotas que curas dice doña fidelina gracias igualmente saludo para ari suárez wills para fielina romero guerrero tolosa guillo águila también la señora yamila serrano armanda armando daza que dice que 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 ratas dorillane pino rodríguez bueno muchas personas que nos siguen apoyando dice armando daza vamos jose para la alcaldía lo apoyamos todavía no digo no soy candidato no soy candidato alejandro porras dice que se reportaron más de ochocientos setenta y siete nuevos contagios en santander es mucho por dios y esto que eso son de la semana antepasada ahora faltan que dentro de quince días vamos a tener ochocientos setenta y siete sino dos mil y pico de contagios en un solo día en el departamento de santander porque la gente sale sin tapabocas es increíble hoy y ayer yo estuve por el lado de la isla increíble la cantidad de gente sin tapabocas gente comiendo en la calle gente que se quita el tapabocas que viene puesto aquí dios mío la cantidad de muertes que van a ver muy bien alejandro porras ochocientos setenta y siete contagios y dieciséis fallecidos en el departamento son y bien chao obregón a toñita franco que no se pierde el noticiero gracias a doña magolita en la vereda del aburrido creo que es que esta es la sintonía guillo y era josé alcalde bucaramanga podrá todo en orden marta mejía es que bien gracias mal melania baena y me gusta su noticiero desde trinidad desde la trinidad caterine gracias igualmente de orillanes pino rodríguez javier rueda que dice josé alcalde bendiciones vamos con noticias noticias que son en la ciudad de chiquinquirano esto perdón esto es en florida blanca estamos mamados de la piratería de los piratas que son unos desordenados la mayoría andan con cuchillos andan armados amenazan a todo el mundo y ahora nos llegan ratas piratas del vecino país manejando carros yo no sé quién le suelta un carro a una persona extranjera por dios que no tiene ninguna responsabilidad que hacen lo que sean y ahora esos desgraciados ya se están tomando y amenazando a los colombianos de que le van a quemar el carro si siguen si siguen si suben a la cumbre piratas que no pertenezcan a la cumbre que tal eso policía atentos y señora directora de tránsito de florida blanca eva plata duro comuníquese y tenga buena coordinación con la señora comandante de policía de florida blanca en la mayor de que hicimos quiere y verá que van a acabar con toda esa vaina entonces papi sea serio si les visito a por algo papi dime también la razón de que me va a quemar el carro que le pasa que tú te andaste hay que aprender a respetar ya he leído la mano a quemar pero es que los carros los carros están arriba por ahí y y y y y y y y y Estamos fastidiados con esa gente que andan anuados con machetes y ahora estos amenazando con quemarles el carro a los piratas colombianos que suben a la cumbre. ¿Qué tal eso? Por Dios, ¿hasta dónde, señor General Luis Ernesto García? Ya tiene usted toda la información, todos los videos, tiene que proceder. Porque como dice Javier Sánchez, esa gente se cree en los dueños de Bucaramanga y son alzados. Javier Sánchez dice la cumbre del centro le falta más presencia a la policía. Joan Durán que dice excelente. Y de verdad que sí, necesitamos es que la gente se ponga las pilas y que definitivamente ya no permitamos que esta gente haga lo que les dé la gana y que ya se crean disquedueños de nuestro país. En Acate Motos lanzamos la TT 250 Adventure pensando en el concepto de cambiar la forma de viajar de los colombianos. Es una moto con un diseño espectacular, con muy buenas prestaciones y al alcance del bolsillo de los colombianos. Entonces, digamos que es un paquete completo donde tienes no solamente una moto con muy buenas prestaciones, a un precio alcanzable y que realmente es lo que se necesita para poder viajar por Colombia. No hace falta tener una moto de alto cilindraje para poder salir y aprovechar todo lo que el país tiene para ofrecer. Muy bien, esas motos las adquiere usted con solo la huella, a veces hasta sin la cédula. Se la fían, pregúntele cómo ahí en Acate Motoboard de la Carrera 27, TBS y la Royal Enfield, todas las motocicletas que usted consigue allí para que las pueda adquirir a los mejores precios. Pregunte, diga que va de parte Impacto de José Velázquez y pregúntele a don Jorge o a cualquiera de los asesores comerciales. Ahí también está un amigo antiguo, que es uno de los más viejos vendedores, Moisés, mi amigo Moisés. O como le decía un amigo, Moisés. Bueno, las comidas rápidas del Monomono son hamburguesas de solo carnecita deliciosa con tocineta, con su jamón, con todo lo rico, pídelas al 315, perdón, 311-591-2285 o 635-1125. Noticias. Esta noticia que les vamos a mostrar es en la ciudad de Chiquinquirá, departamento de Boyacá. Unos ratas que traficaban en el supermercado, robaban en supermercados y otras viejas gordas que también vendían vicio, vendían droga en la calle como fuera, pues las capturó la policía después de un arduo trabajo de inteligencia. Señor Coronel Germán Jaramillo-Wilces. Nacional, en el departamento de Boyacá, en un trabajo investigativo adelantado durante varios meses, en coordinación con la Fiscalía Seccional Boyacá, logra realizar ocho allanamientos en diferentes barrios del municipio de Chiquinquirá y se hacen efectivas 11 órdenes de capturas y una más imputación que se le hace a una persona, es decir, para un total de 12 personas vinculadas dentro de esta investigación que hacen parte de esta red dedicada a la compra y venta de estupefacientes en el municipio de Chiquinquirá. A lo largo de la investigación se logró obtener importantes elementos que logran demostrar la actividad ilícita a la cual se dedicaban estas personas, quienes comercializaban estupefacientes en los entornos escolares, en los parques, en los establecimientos abiertos al público y de igual manera la modalidad del domiciliario para poder distribuir los estupefacientes en esta ciudad. Con esta operación se logra desarticular esta estructura delincuencial y queremos reconocer la información oportuna de la comunidad para permitir lograr estos resultados que el día de hoy se están presentando. Bueno, muy bien, excelente. No olviden que la óptica O-2020 los espera. Por favor, vayan, digan que anden parte de impacto. Mira, ya cuidan a todas las personas con todos los protocolos de bioseguridad. Haga usted como yo, vaya a Óptica Ojos 2020. Lo atienden de la manera que usted necesita que lo atiendan, con respeto, con cariño, pero sobre todo con buenos precios. 302-291-7749 para que usted pida el domicilio. Vamos con noticias. Noticias que son saludos para un gran amigo que nos está sintonizando. Voy a saludar a esta gran persona que lo veo por aquí. Y quiero hablar de esa persona. Mi amigo administrador o el jefe, el creador, el coco de los carteles y los grupos de WhatsApp, del cartel News y demás, es una persona que admiro por la generosidad tan grande que tiene, desprendida. Una persona que deja de trabajar, deja de ganarse su plata por ir a hacer obras sociales, por ir a llevarle mercado a la gente. El Cabo hace todas estas obras con su grupo de parceros, con las personas que tienen muchísimas necesidades, madres, cabeza de familia, abuelitos, enfermos, ayuda a conseguir medicinas, ayuda a conseguir cama, colchones, mercados y hasta plata. Qué bendición de Dios este hombre que Dios lo siga usando como un instrumento para bendecir a mi amigo El Cabo que es una gran persona. Por eso sigan las páginas del Cabo y los grupos del cartel que están en la sintonía también. Vamos con noticias, saludos para doña Magola Mansilla de la Vereda Monserrat y a esta hora ni me escriban, la veo, la voy a saludar, pero a esta hora en noticiero en vivo yo no veo ni WhatsApp ni nada. Saludos al Zulay Navarro, a la esposa de mi amigo Wilson, que nos está sintonizando. También saludo para César Camacho, Nelson Camacho, de que están en la sintonía que tenemos rodada el próximo fin de semana para Aratoca, ¿cierto? Al presidente de los renegados Bucaramanga, Lirio Mansilla, y a todas las personas que conforman este gran club que van a estar desde esta noche están allá en la sede de la iglesia San Pedro, de la funeraria San Pedro y mañana vamos a estar acompañando a Pata Brava hasta su última morada. Vamos con noticias, saludos a mi amigo Orlando Triviño, a L. Martínez, es piloto de moto velocidad, a Chucho Rivera, Chucho Harley, como le conocemos, a Nelson Suárez, el enfermero, gracias, a Carlos Correa, el terremoto del árbitro, a mi amigo, el hijo de la abuela de la salsa, a don Celino Parada, que también nos está sintonizando, a don José Ardila, un guarda de seguridad, y a todos los hombres de negro que nos sintonizan. Lo bueno, ¿no? Porque lo malo hay que desdarles, sacarlos de la ciudad, porque la mayoría, algunos de esos son del vecino país, y qué peligro con esa gente, ¿no? Noticias, que son en la ciudad de Bucaramanga. Otros ñeritos que buscan la muerte, de esos que se cuelgan a los buses, a los camiones que suben la vía Morrorico y que después se descuelgan a todas, pues le quedó grande la curva, ahí bajando de los tanques hacia el Kennedy, de Bavaria, bueno, del Kennedy hacia Bavaria, se reventó la cabeza contra el andén. Así como ven, van a morir todos los ñeritos. Muerto, muerto aquí, muerto aquí bajando, muerto aquí bajando. Muerto, muerto aquí, muerto aquí bajando. Se nazca, da tristeza, como se acaban todas esas vidas. Estas chaquetas son las que tiene de protección y chaquetas espectaculares que tiene Chipichapi for Plus, la tienda del motociclista y Santanderiana de Cascos en la carrera 18 con 48, porque hay gente que no usa chalecos y estas chaquetas son reflectivas. Escuchemos desde ahí lo bueno de esta chaqueta, según lo que nos dice don Marlio Méndez. ¿Tiene audio? La chaqueta reflectiva Zafetti, mire la calidad del reflectivo de la chaqueta reflectiva Zafetti. Amigos motociclistas, recuerden que a partir de las 18 horas debe cargar una prenda reflectiva. Les recomendamos esta chaqueta, la marca Zafetti, anti fluidos, totalmente reflectiva, mire el reflectivo, la calidad del reflectivo que tiene esta chaqueta. Pregunte por nuestra marca Zafetti, Santanderiana de Cascos, por Plus, Chipichapi, la casa del motociclista. Te esperamos, recuerda usar su prenda reflectiva después de las 18 horas. Bueno, se nos quedan dos noticias, pero lamentablemente tenemos que terminar. Saludos a Gladys Jaimes, a Yamile Serrano, que nos desea buena noche, a Fidelina Guerrero Tolosa, a JJ Paisa, a John Durán, a lo mismo que a Dorillani Pino, Rodríguez y a Ari Suárez y a todas las personas que han compartido impacto. Les agradecemos mucho que le den me gusta a la página TVC, si nos están viendo por la página TVC, o a la página Impacto, José Velázquez, si nos están viendo por la página Impacto. Samantha Gudelo, sube en el control máster de emisión, Julián Pacheco, la parte técnica, Daniel Felipe Alvarado, Velázquez, en la locución, y nuestro amigo, el videógrafo Alejandro Porras, en las redes sociales, todos con la dirección de José Velázquez. Les deseamos que tengan una feliz y bendecida noche y nos vemos mañana. Estén pendientes porque voy a hacer una transmisión en vivo de lo que es el sepelio de Pata Brava. Que tengan buena noche, bendiciones, chao. Aquí termina.